Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy H. La Cosedora, hoy haremos un diseño espacial usando la placa Stamping Versary, así que ustedes y yo, vamos al taller. Aquí les estoy mostrando la placa Stamping Versary 2, esta fue una edición limitada que sacamos en abril, donde cumplimos aniversario de haber sacado las placas de Stamping. Esta placa solamente sale cada año, no está habitualmente en nuestras placas a la venta. Recojo esta figura y escogí esta parte del espacio que me gusta muchísimo, recuerden que tienen que pasar el estampador completo para que puedan recoger la figura completa y pueda cubrir todas las uñas. Muy bien, voy a hacer esta reversa con mucho cuidado, voy a estirar la gota y arrastrarla sin que mi figura, o más bien, sin que el pincel toque mi figura. Voy a rellenar todas las figuritas que encuentre, no importa si obviamente es muy grande para tus uñas, lo que vas a hacer es que lo rellenas y al final eliges cuál es la parte que más te gusta para ponerla sobre tus uñas. Es importante que inicie desde los detalles más pequeños, cosa que los grandes los puedas poner encima. Ahora voy a usar esta figura que la necesitaré en este caso para hacer resaltar la figura que voy a poner después, en este caso es un alien, entonces simplemente va a ser como un fondo. Pero estas figuras las puedes completar también unas con otras para hacer figuras o diseños abstractos. Voy a recoger el alien, recuerden que es malta, recogen, limpian lo que no necesitan del estampador, en este caso lo estoy haciendo con el raspador, me parece que se demora un poquito más, pero bueno, ustedes eligen si con la cinta o con el raspador. Ahora, como les dije, los detalles más pequeños, en este caso los ojos, porque el resto va a ir verde, entonces puede incluso pintar sobre los ojos blancos. Voy con mucho cuidado, de todas maneras, aunque sea gran parte del relleno con el verde, pues no es necesario hacerlo con mucha rapidez porque podemos estar quitando alguna parte. Termino de rellenar, espero que se seque, en este caso lo estoy haciendo con esmalte de stamping, ustedes pueden hacerlo con esmalte tradicional o con esmalte, o con acrílico, con pinturas acrílicas. Aquí está, me gustó mucho, esas partes que quedan como exceso simplemente las vamos quitando, o puede ser con el pincel y removedor, o podemos cortarlas primero con un pusher y luego sí las limpiamos. Por último voy a recoger este planeta que está acá, no me gustó como quedó, así que simplemente repito el proceso. Y vamos con mucho cuidado de nuevo a rellenar. Y como con los anteriores simplemente lo dejamos secar, voy a tocar un poco y si ya está completamente seco, muy posiblemente no se me va a pasar, así que es necesario que no quede del todo seco, pero no fresco porque también puedo estar dañando todo el trabajo. Reviso donde lo voy a poner, presiono y levanto, fíjense que aquí estaba completamente seco, así que lo que hice fue rociar un poco de alcohol o cleanser o limpiador para que él se adhiera un poco. Aquí está. Finalizo con el planeta, también lo toco, este sí está un poquito chicludito, no está del todo seco. Presiono y listo. Aquí está un diseño súper sencillo usando esta placa que es edición limitada, pero el próximo año la van a poder volver a tener. Aquí aplico brillo y listo. Espero les haya gustado muchísimo este diseño, que hayan aprendido un poco. Recuerden también ver los videos anteriores, les mando besos y abrazos al promayor y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.